Somos el miedo de los gobiernos, que mienten en nombre de la verdad. El miedo del poder militar, económico y jurídico que impide la comunicación humana de pueblo a pueblo. Somos el miedo de la soberanía de los piratas del mundo, que mutilan el estado de ánimo, e impiden las emociones reveladoras. Somos el miedo del poder de los déspotas, que reciben mecanismos impersonales. El miedo de las estructuras burocráticas que desalientan las conductas exploratorias. El miedo de las grandes fortunas que robaron de los derechos naturales. El miedo de los centros de poder que amenazan con la destrucción total. El de esos varones, sensatos y prácticos que desean dejar su huella en la historia y creen solamente en lo que pueden forzar y controlar. Somos el miedo de quienes nos adiestran a ser porteces cuando alguna institución social nos pisotea. El miedo de la especialización. De la centralización. Y de las jerarquías que promueven las conexiones burocráticas entre personas. El miedo de quienes temen a los cambios pues su estatus, depende de la rutina y del tiempo de otras personas. El miedo de las tecnologías caprichosas que nos obligan a valorarlas adoptando siempre esos puestos básicos. Somos el viejísimo miedo agazapado en todos los rincones del imperio. Y estamos encantados. Encantados. Carlos Solari.